Un deseo ardiente está en el corazón de Dios Quiere a muchos en su reino introducir Como una palabra de amor por ti se quiere propagar Hacerte responsable para cuidar a los demás Renovación, avivamiento, fructificación y fundamento ¡Avanza joven! 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 Buenas noches, amada iglesia, Jesús es nuestro Señor ¡Avanza joven! 선물amos gloria a Dios su alabanza a su santo nombre por su gran amor y su fidelidad de mantenernos en Él en la vida de la iglesia disfrutando de todas sus riquezas hermano y lo más importante de ser esos miembros hoy en sus manos para que por medio de la palabra que estamos recibiendo, su palabra profética podamos juntos orar unidos a la voluntad de Dios para hacer su voluntad hoy aquí en la tierra y esta reunión que Dios nos ha regalado ya tenemos dos años y unos meses reunión de perfeccionamiento donde Dios la titula reunión de palabra de ánimo y de advertencia y el énfasis es rumiar la palabra profética del alimento diario y la palabra de la conferencia que tuvimos ahora en febrero hermano y hemos estado rumiando las palabras de Mateo esta palabra profética que Dios ha traído a nuestras vidas para darnos esa luz y esa dirección llenarnos de él, edificarnos para que nosotros cada día podamos ser esos vencedores de la última hora esos trabajadores de la viña del Señor que obran unido al Señor, unido a su corazón porque hay una palabra que nos trae la luz, una palabra que nos da el aliento, que nos fortalece que nos edifica y lo más importante es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad como dice el segundo de Pedro 1.19 y esa es la palabra profética que nos da la dirección sin ella no podemos hacer lo que Dios está haciendo hoy toda la obra que Dios ha hecho por medio de todos los vencedores en todos los tiempos ha sido porque Dios ha tenido su palabra al frente porque la palabra es la que produce, ella es la que edifica, ella es la que da vida ella es la que nos da luz, ella es la que nos da dirección hermanos y estamos disfrutando por la gracia y la misericordia del Señor su palabra profética y hemos estado ya por el tercer miércoles con este hablando sobre la mujer virtuosa, la luz que el Señor trajo a través de su palabra en el libro de Mateos y hemos recibido allí hermano mucha ganancia se puede decir ganancia es vida, es mucha luz, hemos sido edificados y se nos reveló de que de que esta mujer virtuosa no son miembros de la iglesia en particular anteriormente creíamos que las hermanas tenían este don claro que ellas, el Señor las usa como esas mujeres sabias mujeres virtuosas, unidas con todos los santos pero anteriormente aplicamos esta palabra solamente a individuos a mujeres espirituales, mujeres consagradas mujeres que están al frente de la obra, cooperando con los siervos mujeres ayudidonias, eran esas mujeres virtuosas y todavía lo son todas las hermanas que hoy están en la iglesia son mujeres virtuosas mujeres sabias, mujeres que edifican la casa que es la casa de Dios y su hogar pero la luz que hemos recibido de parte de su palabra profética ahora es que esta mujer virtuosa se compone de todos los hermanos de todos, jóvenes, adolescentes, mayores, ancianos y sexo masculino y femenino hombres y mujeres, somos la mujer virtuosa ¿quién es la mujer virtuosa? son los vencedores finales de esta era son los trabajadores de la viña del Señor hoy que estamos vivos, hacemos parte de esta mujer virtuosa porque lo que hemos disfrutado toda esta semana bajo la luz de la palabra profética una sola persona o dos, tres o cinco, cien no pueden cumplir a cabalidad como Dios lo exige aquí que es algo hermano, es un patrón muy elevado es de perfección y solamente en el cuerpo junto como los vencedores finales de esta era hermanos lo podemos lograr bajo la dirección de la palabra profética sin la palabra profética esto no existe sin la palabra de Dios actual profética es imposible que nosotros cumplamos lo que Dios nos está ordenando hoy porque la palabra que Dios está dando para que nosotros juntos la pratiquemos, la apliquemos y traigamos el reino de Dios a la tierra y traigamos al Señor por segunda vez para que establezca su gobierno divino hermanos solo los vencedores han cumplido esta palabra en todos los tiempos y hoy esta palabra es para usted y para mí que somos parte de la mujer virtuosa hoy vamos a tocar un punto lo importantísimo de esta mujer es un punto que nos da la gracia de Dios es un punto hermanos donde todos podemos ejercitarlo donde todos podemos en el Señor practicar porque es nuestro derecho como un hijo de Dios amar el punto que vamos a tocar hoy de la mujer virtuosa hermanos de esta característica de esta mujer que es la iglesia los vencedores todos podemos porque todos tenemos al Señor y es un asunto de amor de visión de quebrarnos como Dios nos hablaba en estos días a través de nuestro hermano Pedro de María cuando quebró el frasco de alabato ella representa a la mujer virtuosa representa a la iglesia que se derrama a los pies del Señor que se ofrece al Señor voluntariamente esos son los vencedores de la última hora los trabajadores esos que fueron llamados por el Señor y en amor voluntariamente se han ofrecido para amar a su Señor servir a su Señor porque el espíritu que tienen que es el espíritu del Señor y la palabra que es la palabra profética unidos hermanos nos lleva a esa acción nos lleva a esa práctica entonces este punto hermanos es un punto importante para nosotros para la obra del Señor para que el Señor se mueva como Él desea para que la obra del Señor como la palabra profética nos muestra hermanos pueda pueda correr pueda ejecutarse pueda pueda elaborarse en el Señor de una manera perfecta y completa y queremos tocar esto bajo la visión la luz que la palabra profética nos ha dado hoy amén vamos a leer proverbios 31 verso 16 y verso 18 dice así considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos eso habla de una inversión habla de un trabajo habla de la obra la viña habla de la obra es la viña del Señor la obra de edificación es la obra del Evangelio como Dios nos ha venido hablando con todas las herramientas que tenemos llevando la palabra del Evangelio del Reino por todo lugar con puedo orar por usted con el portal dinámico red de mujeres de cuidado red de hombres hombres de oración avanza joven todas las herramientas que Dios nos ha dado hacen parte de esta viña que da fruto porque hay una labor de sus manos pero dice compra su heredad habla de un precio la obra del Señor necesita primero el Espíritu y la palabra profética y usted y mi persona hermano la gracia del Señor su bendición su misericordia pero lo que vamos a tocar ahora hermano es un ministerio que Dios ha dado a la mujer virtuosa los vencedores donde todos en amor con espíritu hermano practicamos junto para que la obra del Señor se pueda llevar adelante bajo la dirección de la palabra profética tenemos el ministerio de la palabra tenemos la palabra de los apóstoles la palabra profética más segura hermanos que Dios nos ha dado hoy hoy tenemos la palabra más segura gracias a Dios por los siervos gracias por los colaboradores los ancianos los hermanos de servicio diáconos gracias por las hermanas diaconisas gracias por todos los miembros de la iglesia y tenemos lo más importante la palabra revelada la palabra profética gracias por el apóstol que está usando hoy nuestro hermano Pedro y todos sus cooperadores los más cercanos Andrés y Miguel y todos los cooperadores también que están ahí cerca de él y todos los ancianos que estamos en toda la tierra que somos siervos de Dios juntamente con los diáconos y con toda la iglesia para que esta obra se lleve hermanos se necesita este grupo de personas con la palabra ese es el ministerio de la palabra ministerio de los servicios gracias a Dios por todos los servicios que hoy el Señor no 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 llévasse porque tenemos dones tenemos habilidades y tenemos todos los departamentos de servicios espirituales y prácticos donde todos los santos estamos funcionando con los dones que Dios nos dio con alegría con gozo con excelencia sirviendo al Señor en todos los servicios no los no lo ahora no lo defino porque el tiempo pero todos los servicios que usted ve en la iglesia de Ujier servicio de literatura servicio de aseo todos los servicios servicio de oración de pastoreo todos los servicios prácticos y espirituales hacen parte del ministerio de los servicios y gracias al Señor cada día aprendemos a servir cada día estamos ofreciéndonos al Señor también allí para que nos use como servidores que somos en su viña pero para comprar habla de una inversión comprar de pagar un precio hermanos ahora para que la obra del Señor como Dios nos ha mostrado a través de su profeta con el ministerio de la palabra el ministerio de los servicios con el ministerio de las ofrendas y riquezas materiales unido a todo ministerio la obra del Señor hermanos tiene una libertad en el Señor donde el Espíritu la lleva a paso gigantesco habla de de la velocidad del Espíritu y queremos hablar en esta noche sobre el ministerio de las ofrendas y riquezas materiales no se vaya a poner de pronto y ahora me van a tocar el bolsillo y no, no, no hermano es un asunto de privilegio de sentirnos agraciados por el Señor es que Él hermano me permita participar como un hijo de Él como un miembro de su cuerpo como un vencedor de la era final un trabajador de la de su viña de la última hora de que Dios en mi corazón coloque porque es Él en nosotros esta gracia de participar en este ministerio con alegría con gozo en amor libre con una sola visión el reino la propagación del evangelio la expansión del evangelio del reino la edificación de la iglesia que es la casa de Dios de formar a los vencedores de traer al Señor de regreso a la tierra para que Él establezca su gobierno ese es este ministerio unido con el ministerio de la palabra y el ministerio de todos los servicios entonces hermanos aquí dice que esta mujer compró esa heredad eso habla de una inversión y dice que cultivó la plantó viña eso habla de trabajo para plantar una viña se necesitan trabajadores se necesita inversión de dinero se necesitan muchas cosas eso no se planta así usted no va a comprar usted se va a hacer una tierra una heredad una tierra y eso no le va a aparecer el cielo y nadie se la va a arreglar hay que comprar y si usted va a cultivar eso hay que invertir dinero allí eso habla del ministerio de la ofrenda de las riquezas materiales yo y nosotros como esa mujer virtuosa hermanos eso que aman y apresuran la venida del Señor estamos unidos a la palabra profética unida a la palabra del apóstol del profeta porque nos unimos el corazón de Dios practicando lo que Dios nos está hablando aquí con todo el mover actual que Dios tiene hermanos con el ministerio de la ofrenda de riquezas materiales unido para que el Señor se pueda mover hermanos plantar en la viña hermanos la viña es la iglesia invertir en la viña hoy tenemos ahora vamos a mirar tenemos hermanos este campo para invertir nosotros los hijos de Dios el dinero que Dios nos ha dado la bendición que Dios nos ha dado que ahora vamos a mirar el ejemplo de David que estuvimos mirando el día lunes como la oración de este siervo en su anhelo edificar el templo de Dios él no lo pudo hacer por su circunstancias Dios no le permitió fue su hijo pero él tenía una visión de que el arca que representa a Cristo descansar en un templo para que el pueblo de Dios tuviera allí su adoración hermanos y vemos el corazón sencillo simple de David en esa oración vemos su disposición porque hay una visión en él que lo gobierna él sabía que era un rey él tenía un encargo en su corazón usted y yo tenemos un encargo de parte de Dios por medio de la palabra profética hoy estamos edificando la iglesia el Señor en nosotros lo está haciendo somos instrumentos en sus manos él dijo en Mateo 16 18 yo edificaré mi iglesia y el Señor la está edificando y eso habla de los vencedores no del conjunto de hermanos salvos muchos son los llamados y pocos son los escogidos para el reino para ser edificados nosotros por la gracia del Señor y su infinita misericordia estamos en el mejor lugar en la vida de la iglesia donde estamos siendo edificados como la casa de Dios para que haya descanso en Él haya reposo en Él Él encuentra ese descanso ese reposo en nosotros se habla del reino hermanos y hoy tenemos el privilegio de poder sembrar de poder trabajar de poder ejercitar este ministerio que Dios nos ha dado porque todos tenemos el don y a medida que sembramos el don se desarrolla porque la gracia se derrama y esa gracia de tanto ejercitar el don se convierte en ministerio el ministerio es ministro eso es lo que yo soy un ministro y vienen las operaciones y aquí la mujer virtuosa que está hablando conforme a la palabra profética que creemos 100% a la palabra que viene de la boca de Dios no viene de boca de hombre esto no es palabra de hombre palabra de Dios viene del corazón de Dios el apóstol solamente es un instrumento un canal donde Dios transmite lo que está en su corazón su palabra y estamos creyendo a la palabra profética por eso estamos siendo prosperado en el Señor prosperado es más vida crecida más espíritu más la obra del Señor crece la iglesia es edificada a pesar que tengamos circunstancias a pesar que tengamos luchas porque estamos en una guerra espiritual donde el Hades que habla del infierno del lugar donde el diablo opera para acabarnos a nosotros pero una iglesia edificada una iglesia unida a la voluntad del Señor una iglesia haciendo la voluntad de Dios hermano el Hades no prevalece más bien el enemigo está siendo desterrado expulsado y estamos trayendo al Señor entonces amados hermanos aquí está muy fructosa hermano virtuosa perdón esta mujer que habla de los vencedores de la última era que somos nosotros tiempos finales ella aquí habla de las riquezas materiales hoy la iglesia tiene que entrar en una normalidad en este servicio en este ministerio por eso dice el 18 8 ve que va bien sus ganancias ve que va bien sus ganancias ella plantó su viña bueno uno que planta una viña hermano es para ver frutos es para ver cultivo es para que ese cultivo se produzca mucha suba y esa suba en su proceso se convierta en vino hay ganancias que monta un negocio monta una empresa es para ver ganancias progreso bueno hermanos nosotros como la mujer virtuosa la iglesia hoy que te unida al Señor ella ve que va bien ella ve que va bien usted y yo tenemos que ver que va bien las ganancias del Señor las almas que Dios gana pero como estamos hablando del ministerio de las riquezas materiales va bien las ganancias porque la obra del Señor el Evangelio lo que completa todo lo que el Evangelio necesita necesita hermano de el ministerio de la ofrenda y riquezas materiales el Señor por todos estos años nos ha colocado un ejemplo con el trípode que tiene tres paticas vea esa cámara que aquí me está filmando hermano está allí sostenida con un trípode que tiene tres paticas si una de estas paticas falla hermano se quiebra el trípode se cae no hay filmación no hay nada porque quien sostiene la cámara es el trípode hermanos nosotros tenemos el ministerio de la palabra es abundante tenemos la riqueza de los misterios revelados por medio de Filadelfia tenemos las llaves palabra en abundancia tenemos el ministerio de los servicios gracias al Señor cada día aprendemos a servir pero también la iglesia la mujer virtuosa tiene el ministerio de las ofrendas y riquezas materiales activos los tres para que la obra de Dios se mueva de una manera poderosa y velo y sin ningún impedimento aquí esta mujer ve que hay ganancias ganancias habla de prosperidad de prosperidad hermano que avanzamos que crecemos y hoy la palabra es abundante los servicios en la iglesia cada día servimos mejor Dios está creciendo en nosotros todo lo que hacemos si no la iglesia no existiera como iglesia como orden como un organismo vivo gracias a Dios por el ministerio de la palabra y los servicios pero el ministerio de las riquezas materiales necesita estar igual a la par del ministerio de la palabra y el ministerio de las ofrendas y riquezas materiales hermanos ya estamos en el lugar donde ejercitamos de una manera pura con corazón puro con amor con una visión este ministerio de las ofrendas del ministerio de las riquezas materiales vamos a ver el ejemplo del rey david en esa oración que hizo en primera de crónica lo estuvimos mirando el lunes cuando el señor mostraba allí el ejemplo de david de su humildad de su sencillez un hombre que se vació un hombre que se despojó un hombre que lo gobernó una visión un hombre que que tenía una visión de su dios de lo que dios quería hermano que le edificaran una casa para el descansar y eso a él hermano él no descansaba ni dormía dice el salmo no dormía soñando anhelando tener esa casa y él pensó de que él la iba a edificar con los materiales que Dios le dio pero con la riqueza que el señor le prohibió a él pero él no fue la persona que Dios por su situación sus circunstancias fue su hijo pero vemos el corazón tan puro y la humildad de este hombre hermano en una visión que lo gobierna usted y a mí nos tiene que gobernar una visión Cristo y la iglesia su reino nuestras ofrendas no van a sacos rotos nuestras ofrendas no son sembradas aquí en la tierra donde la orilla y la polilla corrompen no nuestras ofrendas están sembradas como dice en Mateo hermano en el reino sembrar en el reino de los cielos donde la orilla y la polilla no corrompen eso habla hermano que estamos sembrando en lugares celestiales en el espíritu para atraer al señor hay una visión nuestras ofrendas están cooperando hermanos cooperando con la obra poderosa del señor con la obra de edificar la iglesia la obra de la expansión del evangelio nuestras ofrendas están hermanos supliendo la necesidad de la iglesia varias de toda índole humana de servicio de toda nuestras ofrendas están edificando a los vencedores esa es nuestra visión que lo que Dios entrega en mis manos yo con mucha alegría con mucho amor con mucha libertad con una visión que me gobierna estoy trayendo al señor de regreso estoy cooperando con el evangelio estoy cooperando con la edificación de la cabeza de Dios porque la gracia de Dios en mí en usted y en todos los vencedores no es por nuestras habilidades no es por nuestra fuerza no es por nuestro gusto no es por imposición de hombres no es por religión no es por mandamiento de hombres no es por ley de hombres es un asunto vivo orgánico somos las marías si maría quebró ese frasco de alabastro como alaba Dios a través del hermano para ungirlo para la sepultura y según las cuentas de ese frasco de alabastro costaba más de 10 millones de pesos y maría no era una mujer adinerada era una mujer igual que las hermanas aquí humilde y era pobre económicamente no sé cuánto ella duró guardando ese dinero para comprar ese perfume pronto fue toda su juventud unos 20, 30 años guardando de mil de dos mil de diez mil de cien mil hasta que reunió los 10 millones de pesos para comprar un perfume carísimo y de repente va y lo quiebra a los pies del Señor eso habla del amor eso habla hermano hermano de entregar todo al Señor de que todo le pertenece a Él nuestra vida lo material todo y esta mujer hace eso hermano para ungir al Señor para su sepultura nosotros hoy estamos derramados al Señor nuestra vida está derramada sirviendo al Señor amando al Señor amando el Evangelio la iglesia todo lo que Dios nos está dando su palabra profética y estamos también amando el sembrar este ministerio de riquezas materiales porque queremos traer al Señor cooperar con el Señor porque es la gracia en mí yo soy un hijo de Él es mi derecho ya Dios me está dando su palabra estoy en la iglesia todos los servicios existen y este servicio este ministerio de las ofrendas y riquezas materiales todos tenemos ese derecho en Dios libremente para amar al Señor cuando sembramos amamos al Señor por eso es que Mateo dice donde está nuestro tesoro ahí está nuestro corazón y tesoro es la parte material si mi tesoro la parte material está en el Señor está en la obra del Señor está en el Evangelio está en todo lo que Dios está haciendo hermano ahí está mi corazón eso habla el corazón habla del amor está mi voluntad soy uno con Dios está mis emociones hermano eso habla de que eso habla de del amor en mi alma están las emociones del amor y habla de mi mente que estoy unido a la mente de Cristo porque Cristo lo entregó todo por nosotros todo lo entregó Él nos catimó por usted y por mí pecadores que no teníamos hermano a los ojos humanos salvación el único que nos podía salvar era el Dios de la gloria haciéndose hombre y se entregó por nosotros se hizo pobre para enriquecernos a nosotros entregó su vida para dar una salvación tan grande entonces cuando mi tesoro está allí ahí está mi corazón la pregunta es ¿dónde está su tesoro? ¿dónde está la bendición material que Dios le ha dado a usted? ¿estamos invirtiendo en este mundo? ¿estamos pensando en este mundo? ¿estamos haciendo riquezas en este mundo? el Señor dice no hagan riqueza en esta tierra y la orilla y la polilla corrompen hacer riqueza en el reino de los cielos eso habla de la iglesia eso habla de la obra del Señor hermanos no es que usted va a vender su casita ahora usted ahora va a vender sus bienes y lo va a entregar no, no solamente una acción del Espíritu en usted hay libertad no es que usted coopera con el Señor con la bendición que Dios le ha entregado usted ve delante del Señor que tiene una gracia y esa gracia le da alegría le da amor le da la libertad para que voluntariamente en el Señor usted siembre sus diezmos siembre sus votos siembre sus ofrendas con una visión el Evangelio la edificación de la casa de Dios la iglesia y traer al Señor de regreso y mire amados hermanos vamos a leer la experiencia de David hermanos esto tiene que tocarnos a todos nosotros dice primera crónicas 29 verso 10 al 17 dice entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea y en presencia de todos los hermanos la asamblea bendito sea Señor Dios nuestro Padre Israel desde siempre y para siempre tuyos son Señor la grandeza y el poder la gloria la victoria y la majestad tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra mire que visión tan grande la de David tuyo también es el reino y tu estás por encima de todo de ti procede la riqueza y el honor tú gobiernas todo de ti proceden las riquezas y el honor tú lo gobiernas todo en tus manos están la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todo por eso Dios nuestro te damos gracias a tu glorioso nombre tributamos alabanzas a ti pero quien soy yo y quien es mi pueblo para que podamos darte esta ofrenda voluntaria mire la humildad mire este hombre pobre en espíritu humilde en espíritu quebrantado quien soy yo hermanos tenemos que humillarnos después de leer estos versículos y ver a este hombre un ser humano como usted como yo dándole esa grandeza al único que la merece que es nuestro Dios reconociendo que de él es el poder la riqueza todo lo que existe nosotros quienes somos delante de él y dice ahí quien soy yo y quien es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias hermanos no tiene que haber orgullo ni es mi poder ni es mi fuerza ni es mi habilidad ahora vamos a mirar en Deuteronomio si nos queda el tiempo de que el enemigo no nos engañe creyendo de que lo que tenemos ha sido alcanzado por nosotros mismos no aquí hay un hombre humilde sencillo con una visión muy clara que va a dar una ofrenda para la casa de Dios el templo de Dios y sabe de que él no es nada hermano que solamente es un instrumento en las manos de Dios para hacer la voluntad del Señor y eso lo lleva a rendirse a vaciarse y a entregar lo que Dios le entregó porque ahora vamos a mirar mire en verdad tú eres el dueño de todo y lo que y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido tú eres el dueño de todo hermanos es el dueño de nuestras vidas él es el dueño de todo lo que tenemos humanamente materialmente si Dios permitió que usted hiciera una carrerita profesional él le dio la oportunidad él le dio la gracia la bendición no se crea inteligente esa inteligencia proviene del Señor el Señor hermano de su mano hemos recibido todo y mire lo que termina diciendo a ti somos extranjeros y peregrinos como lo fueron nuestros antepasados nuestros días son sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza Señor y Dios nuestro de ti proceden todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre todo es tuyo ese es el verso 16 dice el 17 yo sé que mi Dios que tú pruebas los corazones y amas la rectitud por eso con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presenta presente te ha traído sus ofrendas hermanos aquí hay un hombre muy claro dice lo que hemos recibido de tu mano de eso hoy estamos ofrendando para tu templo su negocio su empresa lo que Dios le ha dado a usted humanamente materialmente no ha sido por suerte no ha sido porque usted se ganó una lotería no ha sido porque usted es más sábio que todo el mundo y por eso hace riqueza no hermano vamos a tomar el ejemplo de David Dios lo dejó aquí en la palabra para que nosotros sigamos este buen ejemplo de humildad y sencillez de humillación todo procede de él todo es de él él en su gracia dice la palabra lo que recibimos de tus manos de eso te damos hoy usted como un hijo de Dios yo como un hijo de Dios como esos trabajadores de la viña del Señor aquí como esta mujer virtuosa que habla de los vencedores todo lo que tenemos amados hermanos procede del Señor todo lo que tenemos como estamos hablando del ministerio de la ofrenda y riqueza materiales el Espíritu nos está diciendo que la bendición que usted y yo tenemos en la parte material sea mucha sea poca procede del Señor y todos podemos sembrar con alegría no es el monto es el amor es el amor es el corazón 1 Corintios 16 dice cada uno de hermano como haya prosperado como Dios le haya suplido como Dios lo haya bendecido Dios saca cuenta al que le dio uno le pide dos al que le dio cinco le pide cinco más al que le dio uno le pide uno a cada uno le pide el sabe la capacidad de la gracia que nos dio a cada uno para allí en el Señor con humildad reconociendo que todo es de él que nada es nuestro nos humillamos nos vaciamos y con gratitud y con alabanza y con amor hermano y con alegría porque Dios ama al de la alegre sembramos para la obra del Señor aquí hay un hombre que siembra aquí hay un hombre humilde sencillo con una visión está entregando riquezas para el templo oro y está animando a todo el pueblo a toda la asamblea para que ellos también den ofrenda voluntaria quiere decir que hermano el encargo es para todos todos podemos ofrendar todos podemos participar de esta gracia de este ministerio todos tenemos el derecho todos todos la viuda con las dos blancas hermano el Señor la registró ella dio más que todo porque porque lo hizo con amor entregó todo todo lo que se había ganado ese día era una mujer que planchaba se ganó liita 30 40 mil pesos iba para su casa y antes de ir a su casa llegó al templo y de dar el 10% que era lo estipulado en la ley judaica por la ley de Moisés si fueron 40 mil pesitos tenía que dar 4 mil pesos no lo echó todo el sustento por eso el Señor dijo ella echó más que lo rico que echaron porque muchos echaron lo que les sobraba eso habla de latitud nosotros cuando entregamos lo entregamos con el corazón lo entregamos con amor lo entregamos todo no quiere decir que si usted gana 3 millones de pesos ahora usted va a coger el cheque ahora el 30 de de mayo y los 3 millones de pesos no, no sino que usted va a apartar ahí su diemo su voto y lo va a entregar con amor lo va a entregar porque usted ama al Señor porque hay una visión usted hace parte de esta mujer virtuosa de los vencedores de la era final para atraer al Señor y estamos unidos al ministerio de la palabra al ministerio de los servicios y también al ministerio de las riquezas materiales ¿para qué? hermanos para que la obra del Señor se mueva de una manera veloz y poderosa hoy hermanos este ministerio tiene que crecer tiene que haber ganancia cada día Dios nos ha entregado esta viña para que la viña habla del evangelio de la iglesia hoy el evangelio necesita primero la palabra profética que nos da la luz y la dirección vida nos edifica los servicios pero también necesita la otra patica el trípode que es el ministerio de la ofrenda y riquezas materiales hermanos tenemos un campo para sembrar aquí esta mujer compró el campo y comenzó a sembrar comenzó a laborar la iglesia hermanos es el mejor campo para sembrar colportaje dinámico hoy tenemos el voto de los quí de los libros hoy tenemos equipo de evangelio en el colportaje hoy tenemos jóvenes que entre todos unidos al Señor ofrendamos para que ellos vayan a ser perfeccionados como soldados del ejército de Dios en este tiempo para venir juntamente con nosotros a servir hermanos están los bucafés para sembrar hoy sembramos con alegría hermanos este es el campo que Dios nos dio somos la mujer virtuosa para sembrar para laborar para trabajar en este ministerio ahora Dios nos va a dar el expolibro y ese expolibro hermano necesita el amor de todos la ofrenda de todos para sostenerlo para la obra necesitamos un hermano de tiempo completo que maneje el expolibro un conductor necesitamos dos hermanos mínimos dos o tres hermanos de tiempo completo que vayan por las ciudades Cesar Guajira y toda la costa uniéndose con las iglesias donde vamos a llegar para hacer la obra del evangelio y todo eso necesita que necesita de ministerio de las ofrendas y riquezas materiales para sostener la obra del Señor como la mujer virtuosa esta mujer tuvo ganancia eso quiere decir que hubo prosperidad hermanos todos estamos unidos a lo que Dios se está haciendo hoy porque esta obra que es la final con los últimos vencedores finales de todos los tiempos hoy estamos entregando nuestras vidas en ofrenda al Señor para el evangelio pero también estamos entregando las riquezas materiales ¿para qué? para que Dios se mueva de una manera veloz y todos tenemos el derecho todos tenemos por eso amados hermanos hoy usted y yo necesitamos buscar ese corazón de carne y ofrendar 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 en la iglesia ofrendar para la obra del Señor mire estos jóvenes que Dios nos ha dado que son tan preciosos que son el ejército que Dios preservó para los últimos tiempos santo ellos necesitan la inversión nuestra ¿dónde? en el CP si Dios permite se va a abrir el CP aquí en Colombia ¿cuántos jóvenes no terminan la secundaria? vamos a sembrar con alegría para que muchos jóvenes puedan ir hermanos para salir a la obra del evangelio con el portaje dinámico se necesita de este ministerio sin este ministerio hermanos es como un carro sin gasolina puede tener el mejor motor la mejor llanta puede tener el mejor chofer todo pero si no tiene la gasolina no se mueve este ministerio también es como los rieles del tren el tren puede ser muy poderoso tener el mejor vagón tener todo pero si no tiene los rieles para que él se mueva hermanos porque ya el poder está que la palabra profética la Biblia el espíritu de nosotros la palabra de Dios la iglesia pero sin los rieles la obra del Señor no se no no podrá moverse como Dios quiere entonces amados hermanos aquí tenemos aquí tenemos delante de nosotros como la mujer virtuosa una oportunidad de servir con alegría de sembrar todos podemos sembrar todos podemos ser uno con el Señor todos con alegría con gozo porque tenemos una visión que nos gobierna esa visión es Cristo y su reino hermanos la iglesia que es la viña del Señor produce esta visión la iglesia y la iglesia para introducirnos al reino de Dios y esto no gobierna por eso nos hemos entregado muchos hermanos se han entregado a la obra del Señor se han despojado de lo material han dejado sus cosas materiales sus trabajos sus empresas se han dedicado a tiempo completo sin buscar nada a cambio sin buscar ganancias deshonestas sin buscar nada solamente por hacer la voluntad del Señor porque tienen un llamado lo dejaron todo y hoy tenemos que en el Señor honrar y valorar todos estos hermanos que Dios nos ha dado en la tierra que fueron llamados apartados por el Señor para esta obra y como se sostienen por medio de la oración por medio de la palabra y por medio también de este ministerio de riqueza material hermanos el apóstol Pablo al final de su tiempo de su ministerio le habló una palabra a la iglesia en Éfeso ya le estaba preso y fue una palabra muy sincera una palabra en el plano celestial donde le dijo a los hermanos 1 Timoteo capítulo 6 verso 7 en adelante dice porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos que contentos con esto él estaba hablando de una vida de los hijos de Dios que no tienen la mirada puesta en las cosas de la tierra sino en los lugares celestiales su corazón está en los lugares celestiales habla de la mente habla de una visión hermanos porque nada hemos traído a este mundo el rey David dijo ¿quién somos nosotros? ¿quiénes somos hermanos? el hombre amontona riqueza dice la palabra en el salmo 39 y no sabe quién la recogerá no sabe el hombre amontona amontona y de repente puz desaparece esta tierra como una hojita que se cae cuántas hojitas no se están cayendo en esta hora de todos los árboles que existen en la tierra y que es una hojita nada es bonita y en el árbol da la da hermano ese esplendor del árbol pero una hojita cuando se cae ¿qué es? nosotros somos como una hojita lo que somos lo somos en Dios en su gracia y en lo que podemos en el Señor consagrado en nuestras vidas hacer mire la viuda una mujer humilde sencilla una mujer del del común del montón pero fue registrada María una mujer pobre humilde una mujer que tuvo una vida no muy agradable que le expulsaron siete demonios pero mire quedó registrada por una obra la obra que hizo en Dios la obra que vale aquí la que nosotros hacemos es la que hacemos en Dios hermano lo demás es una hoja caída que se seca y se desaparece ese es el hombre entonces eso es lo que aquí el Espíritu de Dios se está hablando por medio de Pablo a la iglesia nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar el hermano Pedro habló en estos días en su palabra en la palabra profe dijo no le van a echar todos sus bienes al cajón yo no he visto dijo el hermano Pedro que a un rico le echen los edificios todos los carros todas las joyas todas las fincas toda la riqueza todos los dólares que tengan los bancos ahí metido en el cajón no ninguno porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nada vamos a sacar venimos desnuditos y desnuditos nos vamos y dice así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto quiere decir hermano no es que Dios nos bendiga no es que usted no tenga sus cosas no estamos hablando de eso entendamos el espíritu por medio de Pablo de que hermano todo lo que tenemos material tiene una sola realidad todo está enfocado en el reino de los cielos en Dios todo lo que tengo es para el Señor mi carro mi casa mis bienes mi familia mi vida todo es de Dios todo es de Él tengo una casa es para Él para hospedar para reuniones tengo un carro es para Él para el servicio ya los hermanos salir a la obra mis hijos son para Él lo material si Él me suple Él me cuida suple mi sustento y abrigo estemos contentos con esto hermano las cosas materiales por mucho que el hombre la abrace y tenga ansiedad por ella y la consiga no lo van a satisfacer no lo van a hacer feliz el Señor nos hablaba la semana pasada que la fuente de la felicidad es nuestro Señor las cosas materiales unidas al Señor en el servicio del Señor nos hacen felices porque tienen realidad porque están en el reino de los cielos por eso dice siembren allá en el reino de los cielos hagan tesoro en el reino de los cielos todo lo que tenemos tiene realidad si está ubicado si está colocado en el reino de los cielos que Dios bendiga a la iglesia bendiga a todos los hermanos prospere su negocio prospere sus empresas claro que si aquí David era un hombre próspero un hombre riquísimo pero él sabía que esas riquezas eran para el único y sabio Dios el que todo lo da que vino de las manos de Dios y él era feliz feliz porque estaba siendo uno con la voluntad de Dios edificar el templo se era su felicidad después que tengamos sustento y abrigo estemos felices contentos felices ¿sabe por qué estamos felices? porque los colportores están en la calle porque los bucafés se están abriendo porque es por libro hermano en Colombia hay muchos hay tiempo completo atendiendo hay más tiempo completo en la iglesia atendiendo la iglesia soy feliz hermano porque la literatura está llegando a todos los corazones de los habitantes de Colombia ahora viene un ki que nos va a dar el señor en 5 mil pesos para que lo sembremos en 10 mil un ki que vale 40 el precio normal soy feliz feliz porque la obra del señor tiene ganancia porque la obra del señor es fructífera soy la mujer virtuosa cooperando con el señor en este ministerio feliz porque hay unos jóvenes que se están perfeccionando como esos guerreros soldados para la obra y estoy dando mi voto estoy sembrando feliz porque hay familia que dejaron todo y se han dedicado a la obra del señor tiempo completo y mi amor está allí ofrendando también para sostener esas familias con alegría esa es nuestra felicidad después que tengamos sustento y abrigo hermanos estemos contentos con esto porque nuestra felicidad es hacer la voluntad de Dios nuestra felicidad es entregarnos totalmente al señor nuestra felicidad es ver al señor venir en su gloria y nosotros seremos como dice primera de Juan capítulo 3 2 también manifestado con él en gloria ese trabajo que Dios está haciendo en nosotros edificación para llevarnos a su reino pero es completo el tripo es completo no puede tener patica porque no funciona si hay la palabra profética en abundancia los servicios pero si no tenemos este ministerio hermanos la obra de Dios no tiene como moverse por eso animamos a toda la iglesia vamos con vida con humildad con sencillez reconociendo que lo que tengo lo he recibido de sus manos es él mi bendición es él que me ha dado como dice allí David todo es tuyo todas las riquezas son tuyas es el dueño del oro y la plata él en su gracia me ha dado en su bendición y ahora lo que he recibido de sus manos santas divinas de allí en la gracia en amor porque él está en mí me lleva a practicar porque es él en mí hermanos y mire como le dice el Señor a los hermanos en la iglesia que que por la gracia del Señor han recibido una bendición de parte del Señor mire como dice a los ricos de este siglo manda verso 17 del capítulo 6 de 1 Timoteo dice a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en la riqueza las cuales son inciertas sino en Dios vivo sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos el Dios vivo que nos da todas todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos ¿dónde? las vamos a disfrutar en el reino en el espíritu en la iglesia sembrando siendo uno con todo lo que Dios está haciendo ahí está nuestro disfrute habla de de satisfacción de alegría de gozo una persona no está disfrutando está gozosa usted está comiendo algo bien rico está contento está gozoso usted está comiendo algo feo su cara le muestra que algo feo está pasando porque cuando usted está disfrutando algo de su interior sale gozo y alegría usted se siente feliz los ricos de la iglesia los hermanos que Dios ha bendecido con mucho temor y temblor mire lo que le dice el Señor mire lo que dice en el verso 18 que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos que hagan bien cual es el bien allí sembrar en la viña en el evangelio hagan el bien más bien tienen que preguntar hermano donde más puedo sembrar donde más aquí tengo una ofrenda aquí hay un millón aquí hay dos millones aquí hay 500 mil aquí hay tres millones si no este mes me dio 30 yo tengo tantos millones en el banco donde hay más que hay que sembrar los jóvenes que están en el CP ahora en Brasil esos padres como están haciendo para suplir toda esa necesidad aquí hay una ofrenda para los jóvenes déjenme sembrar dice sean generosos hermano esto es hermoso pero esto se hace en el espíritu lleno del Señor dice que hagan bien hermanos todos todos hacer el bien sembrar dice que sean ricos en buenas obras hoy la obra la viña del Señor aquí la muerte fruta se dice la obra es sembrar con alegría con alegría dadivosos generosos oh Señor Jesús y esos siervos y esas siervas todos tenemos la gracia del Señor están en la iglesia y todos estamos ejercitando este don para ser ministros de las riquezas materiales y esta noche declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y liberamos los corazones y todo el ser de cada hermano somos ministros en este servicio de las riquezas materiales aquel que tiene uno como el que tiene millones todos participamos con alegría todos participamos con amor porque es para traer al Señor soy uno con el Señor amo al Señor amo su segunda venida todo lo que tengo proviene de Él nada es mío y vamos todos hermanos a entregar en las manos del Señor lo que Dios quiere que entreguemos con mucha generosidad como dice aquí la palabra siendo generosos dadivosos dadivosos hermanos hermanos Dios mío ese corazón de esa mujer virtuosa generoso dadivosos sembrando para toda la necesidad de la iglesia esto es más que el diezmo hermano esto es más que el diezmo el diezmo sí la gloria al Señor por el diezmo todos diezmamos partamos un rulo allí de la bendición que Dios nos da y lo hacemos con alegría los votos pero aquí estamos hablando de una ofrenda de los últimos vencedores que esperan al Señor usted y yo a quien estamos esperando hoy que este mundo dure más mil años más usted se imagina esto durando mil años más que espera usted si cada día la maldad se multiplica este mundo va así estamos ya en los tiempos finales amados hermanos amados hermanos tiempo del fin donde la palabra de Mateo 24 nos habla de las señales que esperamos de este mundo nada el evangelio que llegue a todas las personas salvar a los últimos traerlos a la iglesia para que para que ellos también sean edificados como vencedores en la casa de Dios hermanos vamos a dejar hasta aquí gloria al Señor el otro miércoles si Dios lo permite en su favor vamos a continuar la segunda parte sobre este encargo sobre el ministerio de las riquezas materiales que está allí en Proverbio 31 con el ejemplo de los vencedores de la iglesia de esta mujer virtuosa que somos nosotros amén ahora queremos amados hermanos dar unos anuncios muy importantes pero antes de los anuncios vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra amén Señor damos gracias gracias por la palabra que nos has dado esta noche gracias por la palabra profética Señor creemos que somos esos ministros en este servicio de riquezas materiales todos tenemos la oportunidad y el derecho y la gracia y la libertad de sembrar con alegría bendice la iglesia bendice cada hogar bendice los negocios los hermanos bendice sus empresas bendice la obra de sus manos Señor aquí tu muestra que había ganancia era próspera bendecimos a la iglesia somos prósperos Señor tenemos ese corazón de carne para sembrar con alegría con gozo para dar lo que recibimos de tus manos oh Señor Jesús gracias por tu gracia nada somos Señor nada es nada nada Señor nos humillamos es usted nosotros o es su gracia en nosotros bendice la iglesia amén hermanos aleluya unos minutos más vamos a dar cuatro anuncios muy importantes mañana jueves tenemos la reunión de la mesa del Señor toda la iglesia a las seis de la tarde tenemos la cita con el Señor aquí en el local vamos a orar por el tiempo que el Señor tenga misericordia y no vaya a llover porque lo hacemos mañana jueves por las elecciones el día domingo es que el domingo son las elecciones presidencial y es difícil el transporte quien va a ayudar cuando hay elecciones no hay transporte entonces el Espíritu Santo de una manera muy sabia a través de la administración la hacemos el jueves y así usted como un ciudadano de este país va el domingo a hacer su a hacer su derecho a votar libremente a conciencia entonces hermanos jueves mañana mañana jueves la reunión de la mesa toda la iglesia niños jóvenes adolescentes adultos ancianos todos venimos a festejar todos venimos a exaltar el nombre del Señor Dios nos espera a las seis de la tarde mañana todos los jueves estamos saliendo del colportaje al centro los sectores que le corresponde a mañana no vamos a salir vamos a salir es el sábado en fábrica de vencedores también hay una luz vamos a salir en la mañana usted sabe que hay vísperas de las elecciones y es mejor ser prudente en el Señor sentimos vamos a salir en los diez sectores los jóvenes tienen la reunión de jóvenes aquí a las ocho de la mañana ellos van a salir al centro van a disfrutar la palabra profética por medio del apóstol hermano y de ahí van a van a tener una comunión muy linda acá con los tutores de los jóvenes y ahí salen hasta las once once y media y ellos están de regreso a su casa vamos a salir en los diez sectores en las horas de la mañana vamos a salir vamos a tocar vamos a llevar oración vamos a llevar vida a la persona y la palabra la palabra del reino por medio de los libros entonces hermanos mañana el Señor nos convoca para su fiesta la mesa del Señor y lo espera usted y me espera a mí con alegría vamos a hacerle una fiesta bien linda a nuestro Señor vamos a ser edificados fortalecidos animados alentados por el Señor y lo más importante la edificación de la iglesia Cristo más añadido a nosotros bendiciones para todos los santos que tengamos una buena noche en el Señor Jesús es nuestro Dios amén un deseo ardiente está en el corazón de Dios quiere a muchos en su reino introducir con una palabra de amor por ti se quiere propagar hacerte responsable para cuidar a los demás renovación avivamiento fructificación y fundamento avanza 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 avanza